Y el gran problema para las delanteras es que te nutres de goles y cuando no llegas también se va un poquito la confianza y viene la presión, entonces tendrá que trabajar ante todo eso Aérea Chavarín que si ha hecho prácticamente todo bien, pero lo más importante que es el pase a gol, está fallando, a ver si en esta, otra vez Aérea, otra vez la arquera, otra vez la pelota a la deriva y se quedan las dos jugadoras derribadas. Se la vuelvo a dar a la arquera, se la vuelvo a dar a la arquera. ¿Qué opinas Ileana? Creo que le pega en la cara, no sé si con el balón o con el pie. Es una salida muy valiente, Chef, tú ahí abajo en la cancha, ¿cómo la viste? Sí, la verdad sumamente valiente, Ania de Ávila, arriesgó literal el físico y ya ingresó la asistencia médica del cuadro Santista para revisarla, de inmediato pidió que ingresara a la guardameta, también a su vez están revisando a Anaí, me parece del brazo izquierdo, también recibió un golpe y ya piden el cambio, por parte de Ania de Ávila piden el cambio de inmediato. ¿Sabes qué? Hay un tallón con los zapatos, entonces yo me imagino que le abrieron la cabeza. Aquí vemos cómo le están limpiando, ¿no? Con la superficie de los zapatos, con los tachones, le da un golpe, entonces me imagino que le... Un arraspado, un golpe, me imagino que hay sangre, no, la toma no nos permite observar, aquí está la tensión también para la jugadora de Pumas. Bueno, pues serían entonces par de cambios del equipo de Santos. Qué valiente, la verdad, ojalá que se recupere pronto porque su salida fue... Se jugó un partidazo. Por favor, chef, a ver si nos puedes averiguar qué es lo que pasó con la arquera del equipo de Santos. Sí, por supuesto, ahorita estaremos al tanto. Te confirmo el otro movimiento, también va a salir con la 17, Marían Martínez, en unos momentos ya lo van a hacer oficial. Ya se va Ania de Ávila, por supuesto que aplaudido por todo el respetable que se hizo presente en este compromiso. Y estaremos investigando, por supuesto, el estado de Ania de Ávila para todos sus familiares también.